Opo, hola, hola Opo Saluda para que te veas en el video, dice que ve los videos porque sabe Gael Gael hola, saluda, un beso A ver, enseña lo que te regaló Nana Un carrito y una pista Y mi mam, saluda mam Hola bellas, ¿cómo están? Ay, bellos, porque ya hemos regalado Ay, sí, ya sé, hola bellos ¿Quieren más huevitos? Nos hicimos unos pan francés delicioso Aquí estoy yo, toda empenada, según yo, con mi chongo Uy, así me salió el cabello No, me lo tengo que rehacer, mira Pero buenos días, no los había grabado Acabo de ir por Gael y me vine directo a la casa de mi mamá Para verla, porque ya la extrañaba Ustedes la extrañaban Sí, yo también, maño O sea, no me venía a visitar Ay, es que estaba bien ocupada Mira, qué rico Shake, 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 señora Shake Ok, vamos a comer, provecho mam Provecho Sofía Hola Hola Gael Mirenla, la estaré cargando solito Está bien fuerte ¿Ya? ¿Te la agarro? Tráela ¿Qué cara es, Sofía? Ay, como la luz Esa carita Venga, él ¿Se agarra los pisitos? Espérate Pero ella no se sabe sentar sola Porque Los ojos se dan Mami Los ojos se dan en la cara En la cabeza de Gael En la cabeza En la cabeza Mira en tu cabeza, papá, mira En la cabeza de Gael En la cabeza de Gael Ya me voy, Sofía Adiós, Sofía Adiós, tía Lili Adiós, mamá Nos vemos, te amo Adiós, mi hija Te amo Adiós Gael ya anda por acá Me está esperando A ver, dale Gael, tú me trapas, ¿ok? Sí Tú me trapas y veas como Vean como Lo que le compramos a Gael Una canchita de básquet La que estaba esperando Mande Tú me, tú me, tú me quitas el básquet ¿Ok? Yo te veo Quiero ver cómo le echas Ándale, muy bien Buenas tardes No, la cara no estaba llorando Estamos en la alberca De la nada Llegó Justin y nos quisimos meter a la alberca Yo vengo aquí adentro a la casa Por un vasito de vino Déjenle bajo la música Porque está bien recio Pero aquí metí el espagueti squash adentro Se está cocinando Y mientras eso está Pues nosotros vamos a estar en la alberca Y luego nos metemos a cenar Hola, babe Hola ¿Qué están haciendo? Haciendo un poco de un chico Espera, chico A ver, papá ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¿A ver el p �ænce? ¿Esto suovy? ¿Eso quiere ver? ¿Ya? ¡Fuerto! ¿Nos voy a ser? ¡Nos voy a ser así! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te gusta tu barco de ice cream? Mira cómo tiene su teléfono ahora ¡Buenos días, Mario! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Él está de vacaciones y yo digo que voy a tener así como que planeado hacer algo con él No todos los días, pero hacer algo con él, actividad Es más que nada de agua porque ya hace mucho calor No voy a tener tanta oportunidad de subirles como que outfits del día ¡Hola, bobitos! Y entonces este va a ser mi outfit como de varios días Como pura ropa de a gusto, de fitness Para llevármelo para arriba y para abajo Por el calorón que está haciendo Perdón, me estornudé Y sí, entonces no sé si vaya a tener tiempo o las ganas como para arreglarme bien Y luego salir al solazo y empezar a sudar Es mejor así como que algo, una cara rápida, así como sin maquillaje casi Y mi atuendo muy deportivo Y es todo Pero sí, por el momento son puras actividades con el niño Ahorita que está aquí en casa es como si estuviera chiquito otra vez Así como cuando no lo llevabas a la escuela Y que están contigo todo el día Extrañaba eso, la verdad Y sí, pero es todo lo que tenemos planeado el día de hoy Y ahorita les vuelvo a grabar Vean, toodles Toodles, preciosa Ella siempre la van a ver enseguida de una puerta, enseguida de una ventana Porque le gusta sentir el calorcito Está loquita ¿Está bueno? Está caliente, sóprale papá Salió esta canción y hace mucho que no la escuchaba Vean Vean guys, tú también Si quieres ir a un viaje conmigo Los dos, tú y las dos Juntos Qué chistoso se ve Se ve bien chistosa Estuvimos bailando ¿Y yo? También ¿No? ¿Tú sí sabes bailar? No, yo sí Llegamos aquí a Starbucks Voy a agarrar un caramel frappuccino Mira esta foto Venía bien perdida mi hermana que bien lejos y la dirección que me estaban mandando Estaba mal, me la ponía mal el mapa, me mandaba a otra casa Ok, ya vamos a salir Pero ya por fin llegamos Tócale ¿Cómo estás roja? Bien Salud Hola guys Pásale papá ¿Dónde está la preciosa de Gale? Hola girls Hola Muy bien Muy bien Hola 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 Me extraí a ti No, no estás pesada ¿Y la tía Kristen qué anda haciendo? ¿Qué haces? Voy a ponerle hooks para Para afuera para las toallas y los trajes de baño No sé, yo les dije ¿Qué quiere que le ponga? ¿Cómo está? Bienito ¿Con el trabajando? Sí, pero estoy abriendo O sea, está abriendo la puerta para Con el La cosita Trabajando en casa y trabajando En la compu ¿No vas a ir a la escuela? A ver, quiero ver alberca Uuuu Nice Y eso va a ser un waterfall Todo Sí, es waterfall Órale Ya le quedó bien la alberca también Ya tienen en qué entretenerse Ándale bien fancy Con cascadita y todo Mami, como que Me quiere estar afuera Hola 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 Hola, mamá Ey Ya la habían visto ahí en un video Estaba bien chiquita Y ahora está bien grande En la zona afuera Déjenme en paz No, Penny Pelionero Clavado No, Penny Vean, ya se metió Están las patitas todas mojadas No, no No estamos arriba Eso, Gali Ya sabes más, mamá Los dos saben No, no Sigue en el video Vamos llegando aquí a la casa Y sí se vino Gali Con nosotros, miren Saluda Gali Hola Gael, ¿quién está aquí contigo? Gali Saluda Gali, say hi Hi Venimos al cine a traerlos A ver la película de Ninja Turtles Tenemos que esperar a Justin, espérame Pero Justin fue a estacionar el carro Ay, tu bebé ¿Quién es ese guapo que viene ahí? Say hi, babe Hi Ahí estamos todos Ya va a empezar la película A las 4.40 ya son las Casi las 4.40 Vean, venimos aquí a la tienda del dólar Y estos niños no se aguantan No hagan eso Vamos saliendo de la tienda del dólar Que vine a comprar unas cosas Para que se entretengan los niños Ya que no hay nada que hacer Vénganse Y ahorita los voy a meter a la alberca Ya dibujaron un rato en la mañana Les hice desayuno Ay, no quiere abrir el carro Ahí está Y ahora voy a llegar nomás bien rápido a la tienda Para comprar fruta y así Ahorita que llegue mi mamá Para que tengamos que comer Yo sé que ahora en adelante Casi casi Los vlogs van a ser pura alberca Puras actividades con niños Así que Ni modo Así es el verano Así es la vida de las mamás Y así es la vida del calor Y yo sin maquillaje Cierra bien y pónganse los cinturones Ajá, este es uno para ti Y uno para Gael Miren, les compré estos cayeros Para que dibujen en el piso afuera Todavía no coman los chetos Porque no, van a comer fruta primero Vamos llegando a este lugar Que se llama Natural Grocers ¿No se acuerdan que les dije Que una de las cosas que no me gustaba Que me había mudado Era porque casi no había supermercados de comida Casi no había variedad Nomás tenía el Safeway Pero ahora ya es Ya acaban de abrir este Y según esto es como que Todo lo que tiene la tienda es orgánico Y yo estoy así que súper emocionada Es mi primera vez aquí Y que les voy a abrir la puerta por el otro lado Así es como se ve Se llama Natural Grocers Uh, es como Oh, es como Sprouts, más o menos Huele bien rico Huele a hierbas Me gusta Miren, aquí ya tengo algunas cositas Todo es orgánico Casi todo Los niños están ahí De traviesos Así que nomás llevo aquí algunos snacks Para ahorita en la tarde Ya traen mucha energía, ¿verdad? Sí ¿La quieren sacar? Sí ¿Qué? Wow Ay, tus abrazos están bien fuertes Love you Vean, ya tenemos aquí a toda mi familia Y la alberca Saludan, a ver Saluda a Canly Tus primas Jessly Valeria Scarlett ¿Qué pasó? Me dijeron y me hanciéndolo Oh my goodness Ok, ¿estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la otra baby? ¿Dónde está la otra baby? Oh, oh Arriba, arriba Mano Vente, vente, vente Vente, vente Para acá Para acá Vámonos Vámonos No, se quiere aventar Saluda a Leslie Hola, Más Hey, Daphne Daphne También le está Esta muchachita que está aquí También le gusta el agua Nomás que ya se queda dormida Hola No Ella trabaja un poco Y yo nomás así Mi mano quiere salir Anda, bichi ¿Ya dijeron hi? A la cámara, hola Di hola Scarlett Hola Hola Así, así Hola Besito Besito Besos Es que la quiere mucho Sofie ¿Dónde me pongo su shirt ¿Dónde pongo su vestido? Sí, así Anda muy sexy ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.